¡Qué bonita la vida! Cuando baila su baile que se vuelve maldito Cuando cambia de planes ahora juega contigo Ahora tantas colparte ¡Qué bonita la vida! Y tan bonita es que a veces se despista Y yo no me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Vida es tu caminar Vida que arranca cobardes Y mucha suena que perderás Vida que vuelve a dar Vida que solo estás Vida repleta de gente que nace Que vive, que viene y va ¡Qué bonita la vida! Y tan bonita es que a veces se despistará Y lo mejor es Y tan bonita es Vida lo que me das Vida es tu caminar Vida que arranca cobardes Que lucha, que suena y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que solo estás 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 Y tan bonita es que a veces se despistará, y yo me dejo ser, y tan bonita es. Vida lo que verás, vida en tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que explota, vida repleta de gente que nace y que vive y que viene. Vida, vida. Que tan bonita vida, que te mece con arte, que te trata de usted para luego arroparte, te hace sentir valiente, otras tantas de nadie. Que bonita la vida.